Hola, bienvenidos al canal de YouTube del Grupo de Investigación en Gerontología de la Universidad de La Coruña. Para evitar caerse ejercicios de equilibrio sería nuestro lema de hoy. En este vídeo vamos a hablar del sentido del equilibrio y aquellos elementos que lo constituyen, como son el sistema vestibular del oído interno, el sentido de la vista y los propios sectores musculares que nos van a permitir saber la posición del cuerpo. Cuando el sentido del equilibrio falla, esto va a hacer que perdamos capacidad funcional y eso va a influir tanto en nuestras actividades de la vida diaria como en la aparición de esas tan inoportunas caídas. Caídas que van a tener consecuencias muy graves en muchas ocasiones para las personas mayores y que en muchas ocasiones van a ser el precedente de esa incapacidad o dependencia. Nosotros tenemos que evitar caernos y para ello es importante, además de los ejercicios de actividad física, que hagamos ejercicios de equilibrio. En el envejecimiento se va a producir también una alteración de este sentido del equilibrio y por ello también tenemos que ser conscientes de prepararnos para evitar las consecuencias de esa pérdida. En esta serie de vídeos que iniciamos con este primero, vamos a hablar de distintos ejercicios para mantener el equilibrio. Vamos a mostrarles de una manera lo más sencilla posible, hasta otros ejercicios de más dificultad, de qué manera tienen que ir ustedes evolucionando. La idea es que se sientan cómodos al hacerlos, que empiecen por aquel nivel que consideren que es el más adecuado para ustedes. Algunos van a ser muy sencillos porque ustedes están en buenas condiciones, otros van a ser muy difíciles porque no están en tan buenas, pero la idea es que haya una secuencia lógica en su realización y una periodicidad, es decir, que al menos lo realicen tres veces a la semana durante un tiempo aproximadamente de 30 minutos al día. Para hacerlos procuren estar en habitaciones ventiladas, procuren sentirse cómodamente y tener para ello una vestimenta adecuada, lo más adecuada posible para poder realizar estos ejercicios. Repita cada uno de los ejercicios al menos cinco veces y realice entre cada serie un pequeño descanso de relax para que usted se sienta lo mejor posible. Pues bien, vamos a empezar entonces con los primeros ejercicios. Hasta ahora. Ejercicios de equilibrio, nivel 1. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con los ejercicios para mejorar nuestro equilibrio. Van a estar con nosotras para ayudarnos las dos modelos, María a mi derecha y Marta a mi izquierda. Vamos a comenzar entonces con los primeros ejercicios que se referían a los ejercicios más sencillos. Ejercicio número uno. Posición de partida. En esta posición de partida tendremos que tener los pies más o menos con una abertura similar a nuestra distancia entre los hombros. Las rodillas relajadas sin generar tensión, los hombros relajados al igual que las manos. La posición de la cabeza mirando al frente. Tener en cuenta que hay que distribuir el peso del cuerpo sobre los pies y sentir ese peso del cuerpo que está perfectamente distribuido entre ellos. Una vez que logramos la posición y teniendo una superficie de apoyo, por si acaso nuestro equilibrio no es el adecuado, pues entonces podemos cerrar los ojos. Inspiramos fuerte, expiramos, con lo cual a su vez nos va a relajar. Este sería el ejercicio número uno. Ejercicio número dos. Posición de semitánden. Adelantamos un pie para que su talón esté más o menos a la altura de la puntera del pie que tenemos atrás. En este caso hemos adelantado el pie derecho y mantenemos el pie izquierdo detrás en la posición que estamos viendo de frente. Ahora dejamos descansar el cuerpo sobre los dos pies. Nos acordamos de tener la postura totalmente relajada, los hombros relajados, las manos relajadas y sentir cómo nuestro peso se descarga entre ambos pies. Cerramos los ojos e intentamos percibirlo más intensamente a la vez que hacemos unas respiraciones profundas. Inspiramos, expiramos. Acuérdense de tener una superficie a mano por si su equilibrio no es todavía suficientemente bueno. Muy bien, este sería el ejercicio número dos. Ejercicio número tres. Posición de tándem. Volvemos a la posición de bipedestación. Estamos relajados, acuérdense, los pies a la altura de los hombros, la mirada al frente. Entonces, llevamos el pie derecho por delante del pie izquierdo de tal manera en este momento que el talón del pie que tenemos delante toque la puntera del pie que tenemos detrás. Distribuimos el peso entre ambos pies. Nos relajamos y hay que sentir cómo nuestro peso está en ambos pies. Cerramos ahora los ojos y hacemos unas respiraciones profundas. Inspiramos, expiramos. Si vemos que nuestro equilibrio es deficitario, acuérdense de tener una superficie a nuestro lado. Muy bien, finalizamos el ejercicio tres. Volvemos a la posición de partida y nos relajamos. Ya hemos hecho, por tanto, tres ejercicios. La idea es que estemos al menos diez segundos en cada posición con un tope de treinta segundos y repetir cada uno de los ejercicios cinco veces. Vamos a hacerlos un poquito más difícil. A continuación, partiremos de los mismos tres ejercicios, pero en este caso descargaremos nuestro peso sobre las punteras o sobre los talones. Ejercicio número uno. Punta-talón en bipedestación. En este caso, posición de bipedestación, podemos ampliar, o sea, nosotros tenemos que percibir que el peso está en las punteras, pero también podemos levantar los talones y consideramos que nuestro equilibrio es más elevado, como podemos ver en la modelo situada a su derecha. Mantenemos la posición al menos diez segundos y intentando llegar a un tope de treinta. Nos relajamos. Volvemos a la posición de partida, totalmente relajados, y pasamos al ejercicio número dos. Ejercicio número dos. Punta-talón en posición semitándem. En este caso, el peso lo vamos a llevar sobre los talones. Posición de bipedestación, relajado, sentimos el peso, lo llevamos hacia los talones, intentamos levantar la puntera del pie, siempre manteniendo el equilibrio. Recuerden también que tenemos una superficie para apoyarnos si es necesario, y que el ejercicio se va a hacer más complejo si cerramos los ojos. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número tres. Punta-talón en posición tándem. Vamos a la posición de partida, posición de bipedestación, y ahora adelantamos un pie sobre el otro en posición de semitándem. Recuerden, el talón, más o menos, a la altura de la puntera, pero los pies, en este caso, separados. El peso lo llevamos a las punteras. Repartimos el peso, lo tenemos que sentir, está en las punteras, el resto del cuerpo está relajado. Podríamos cerrar los ojos para percibir más esa sensación, pero siempre teniendo en cuenta una superficie en la que podamos apoyarnos si perdemos el equilibrio. Muy bien, estamos diez segundos o más y nos relajamos. Volvemos a la posición de partida. Y ahora lo haríamos al menos cinco veces con cada pie. Pasamos a hacer el mismo ejercicio, pero en este caso, en posición de semitándem, apoyando el peso sobre los talones. Repartimos el peso sobre el pie y, a continuación, empezamos a echarlo hacia los talones, levantando las punteras. Si queremos hacer más complejo el ejercicio, cerramos los ojos, y entonces tenemos que tratar de percibir el equilibrio. Estamos al menos diez segundos y nos relajamos. Volvemos a la posición de bipedestación o posición de partida. Ejercicio número cuatro. Puntas en posición de tándem. Adelantamos un pie sobre el otro, el peso lo distribuimos entre los dos pies, el cuerpo lo tenemos relajado, percibimos como tenemos el peso sobre ambos pies y, entonces, sobre esta posición, llevamos el peso sobre las punteras. No es necesario que levantemos el pie, solamente que percibamos que nuestro peso está en las punteras y, si tenemos más equilibrio, pues, entonces, lo hacemos más exagerado. Relajamos y volvemos a la posición de partida. Ejercicio número cinco. Talón en posición de tándem. Y ya como último ejercicio de esta serie sería, de nuevo, la posición tándem. Adoptamos la posición tándem. Cuerpo relajado, peso distribuido entre los dos pies, pero ahora echamos el peso del cuerpo hacia ambos talones. Es decir, tratamos de levantar la puntera. Tenemos que percibir que el peso está en los talones. Si queremos percibir más las sensaciones, recuerden, cinco, tres o una inspiración, respiración profunda, y cerramos los ojos. De esa manera, llevamos toda la idea del ejercicio hacia los pies. Recuerden que tenemos que estar al lado de una superficie, porque al cerrar los ojos, perdemos uno de los elementos necesarios en el sentido del equilibrio. Bien, pues estos serían los ejercicios que haríamos en esta primera serie. Denominamos ejercicios sencillos, pero evidentemente, dependiendo de nuestras condiciones, lo serán más o menos, pudiendo ser más dificultosos para aquellas personas que tienen una pérdida mayor del equilibrio. Bueno, con esto acabamos la primera serie de ejercicios muy sencillos. Recuerden que los ejercicios han sido de bipedestación, semitánden, tánden, y después los mismos ejercicios llevando el peso hacia la puntera y el talón. Trate de repetir cada ejercicio al menos cinco veces, descanse entre las series si necesita hacerlo, y haga los ejercicios al menos tres veces a la semana. Verá como si lo hace al cabo de cuatro o seis semanas, su equilibrio mejorará notablemente y podrá pasar a los siguientes ejercicios con más dificultad. Bueno, una vez que ya hemos visto los ejercicios que componen este primer vídeo para reforzar el sentido del equilibrio, pues ya no nos queda más que recordarles que intenten hacer estos ejercicios el mayor número de veces posible, pero al menos tres veces a la semana, tratando de conseguir esas repeticiones entre 10 y 30 o esos segundos entre 10 y 30 segundos. Seguiremos con esta serie de vídeos, les presentaremos nuevos ejercicios cada vez más difíciles, por tanto, no olvide de suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, no olvide de seguirnos. Nos alegramos mucho de verle. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!